Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo, bueno, diferente, es como una mezcla, ¿no? Va a ser una mezcla entre un haul, porque la mayoría de cosas son nuevas y se aprovecho y yo las enseño, pero además va a ser también como un lookbook, ¿no? Es los looks que me voy a llevar a mi viaje a Marrakech. En el último vídeo, que fue un super haul, que de verdad, gracias a los que os habéis quedado a ver el vídeo de 30 minutacos, ya sé que hablo mucho, que me enrollo muchísimo, también tened en cuenta que son muchas prendas, también las que os enseño y no me gusta simplemente decir, pues mira, vestido naranja, no, ¿vale? Pero bueno, para la próxima vez, o bien si veo que acumulo muchas cosas, pues lo puedo dividir en dos vídeos para que se haga un poco más ameno, pero también prometo enrollarme menos a la hora de enseñar las prendas, lo prometo. Y bueno, pues eso, que si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí, sí que os advierto, pues eso, ¿no? Que os lo toméis con calma, que lo hagáis en un momento que tengáis un rato para verlo, o si no lo podéis ir viendo, pues a ratitos. Y entonces, en ese haul, que veis como me enrollo, en ese haul, os decía que me iba a Marrakech muy prontito, y de hecho, el vídeo lo estoy grabando y me voy hoy, esta tarde, o sea que todavía no tengo la valeta ni hecha, porque he aprovechado que iba a hacer hoy para enseñaros los looks que me voy a llevar a Marrakech, y así os enseñaros también las prendas, que la mayoría son de nueva temporada, para que las veáis y si os gusta, pues que podáis conseguirlas todavía. Así que nada, no me enrollo más y empezamos. Vale, el primer look es un mono, que es este mono de aquí, de Zara, que cuando lo vi en la web, me enamoró, o sea, me enamoró, porque me encanta el color, me encantan los monos así súper anchos, muy holgados, que sean súper cómodos, entonces bueno, es este mono de aquí, que bueno, no lo vais a ver ahora muy bien, pero para que veáis un poco el color, la forma que tiene, y luego en el vídeo cuando os enseñe el look, al completo, pues lo veréis bien. Es un mono de tirantes, con escote en pico por delante y por detrás, todavía lleva etiqueta, porque yo os digo, es que me lo he comprado esta semana, y voy a hacer la maleta ahora, así que ahora cortaré las etiquetas a todo. Entonces, es un mono de color beige, lo tenéis también en negro y en gris, y es como el tejido beige, así en canale, brisado, digamos, no en canale, mejor dicho. Es súper largo y mirad la pata, lo ancha que es, es muy, muy, muy ancha. Pero ya os digo, es muy cómoda, la tela es finita, súper suave, queda genial, y lo voy a combinar con una camiseta de manga corta normal, básica, o sea, normalita, y ya está, con mis colgantes doraditos de María Pascual, y con las zapatillas de Bimba y Lola que me compren rebajas, que también os las enseñé en un haul, que tienen la suela de esparto, y la zapatilla es toda negra de antes y con cordones así como de lazo de raso, así que está súper guay. Y luego, pues si tengo frío, me voy a poner esta súper chaqueta que estoy enamorada de ella. Esta es la parte de detrás de la chaqueta, veis que es toda bordada, con espejitos, con borlas, o sea, es una pasada. Y por delante es así. Bueno, esto es el interior, y aquí es por delante, no lleva botones ni nada, no se cierra, todo con borlitas, y toda la manga también súper guay. O sea, es que es una pasada esta chaqueta. Yo me pillé la S y cuesta 70 euros. La camiseta blanca es vieja, o sea, la tengo hace tiempo, pero bueno, que esto hay en todos los sitios siempre. Y el mono es de nueva temporada también de Zara, me pillé la talla S y me costó 20 euros, o sea, súper bien de precio. De todas formas, como siempre os digo, os lo dejo todo etiquetado en mi 21 buttons, que está enlace directo aquí en la cajita de info al final, y además en la cajita de información os dejaré las prendas etiquetadas. Vale, me he venido aquí a esta parte de la cama, o sea, me he cambiado porque está todo rato saliendo el sol en las nubes y no hay manera de que se vea bien. El segundo look es con este vestido de Pull&Bear, que es de nueva temporada. Aquí lleva colgando esto de la percha, que rabia me da, ahora lo cortaré. Pues eso, tiene doble tirante a cada lado, es de rayas de multicolor, lleva naranja, verde, rosa, un montón de colores. Es largo hasta el tobillo y luego tiene una abertura lateral solamente en el lado derecho, ¿vale? El lado izquierdo no lleva abertura. Y por detrás... A ver, espérate que me estoy aquí haciendo un lío con los tirantes. Por detrás... Queda así, quedan los tirantes más abiertitos y queda súper guay. ¿Vale? Yo me pillé la talla S, ¿sí? Y cuesta 16 euros. Está súper, súper bien. Es muy cómodo y la verdad que favorece un montón. Y por si hace fresquito es que... La verdad no sé porque... Es como que la temperatura es muy parecida a la que hay aquí en Valencia y aquí en Valencia yo tengo frío. O sea, voy todavía con abrigo, con camiseta de manga larga, jerseys, etc. Pero es cierto que estoy viendo vídeos de gente que está por allí y van en tirantes, en... Bueno, en ropa ya primavera, verano total. Entonces, bueno, me estoy llevando ropa bastante primaveral, pero siempre combinado con alguna chaquetita porque no quiero pasar frío. Entonces, ese vestido lo voy a... Si tengo frío, pues lo que haré es ponerme... O bien, una chaqueta vaquera, que esta chaqueta vaquera es vintage, o sea, era de mi padre cuando era joven y es así rollo Versailles, es de la isla de la picota, así que no os puedo decir, pero bueno, habrán un montón seguramente ahora mismo para poder conseguirlas. O si no, si no hace tanto, tanto, me voy a poner este jersey, que, o sea, me tienen loca. Es este jersey que esto que os estoy enseñando es la parte de atrás, ¿vale? Bueno, a ver. Este jersey se puede poner de las dos posiciones, ¿vale? O sea, los botones por detrás, en la espalda y por delante así, que es como a mí me gusta y me lo voy a poner. O se puede poner al revés, o sea, esto por detrás y los botones por delante. Así que está guay porque al final parece que tengamos dos jerseys en uno. ¿Vale? Es en color beige de punto finito y también estaba en color amarillo, azul clarito, o sea, azul cielo, azul pastel y azul más marino, ¿vale? Yo me pillé la talla S y cuesta 18 euros. Así que está genial, porque la verdad es que quería un jersey así de este color clarito. Tercer look. Este, tengo un poco de dudas, ¿no? O sea, tengo claro la sudadera, que va a ser esta, ¿vale? Es esta sudadera de Pull&Bear también de nueva temporada, de rayas en azul y rojo y blanca. Es chulísima, o sea, me parece muy, muy bonita. Y encima es que cuando la viví lo que costaba, dije, me la tengo que llevar sí o sí. Me pillé la talla S y cuesta 10 euros. O sea, es que, en serio, 10 euros. Esta sudadera. La talla S, ¿vale? Talla bastante grande. A mí ya sabéis que me gustan las cosas oversize, que quedan anchitas, y ahí está la talla S, ahora vais a ver que ya queda bastante anchita. ¿Vale? Entonces mi idea es combinar la sudadera con esta camiseta roja de Coca-Cola, que es de Primark, de la sección de chico. Esta falda vaquera de botoncitos, me vale en línea A, en color vaquero, y zapatillas blancas, las vans. Y por último, me voy a llevar este vestido de cactus, que os enseñé ya en un haul, que es de Mango Outlet. Lleva aquí en el escote un volante a los dos lados, es de tirantes, y por detrás, es súper chulo porque lleva la espalda como nadadora, y luego toda esta parte es cruzada con una cuerdecita que cae aquí. Y luego aquí la falda del vestido es cruzada y también lleva un volante en el lateral. La verdad que es chulísimo este vestido. Yo me pillé la talla S y no recuerdo cuánto costaba, la verdad, porque es que me lo compré hace ya unos meses. Pero bueno, en el haul donde os lo enseño, saldrá. Y si no hay otras formas, el link que os deje en la cajita de información, si todavía está en la web, porque no lo sé, pues también pondrá el precio. Bueno, pues esos son los cuatro looks que me voy a llevar y todos los voy a combinar, porque no me quiero llevar exceso de cosas, de bolsos ni nada, porque luego a lo mejor allí me vuelvo loca y me gustan mil cosas y quiero comprar. Entonces solamente me voy a llevar este bolso negro de Pull&Bear de Nueva Temporada, que os enseñé también en el último haul, que es típico así de estos de los que se llevan ahora rollo balineses. Y el otro bolso que me voy a llevar es este, que es vintage, que me lo compré en un rastro en la Costa Brava, que es en color beige. Y bueno, me gusta porque es muy cómodo, es bastante grande, lleva cremallera para poder cerrarlo y así llevo un bolso de cada color, en negro y otro en color beige. Y nada, estos han sido los cuatro looks que me voy a llevar a Barrakees. Espero que os guste mucho, que ya sabéis, os lo dejo toda la cajita de info por si os ha gustado alguna cosilla o mi tonte One Buttons. Y nada, que ya os contaré qué tal la experiencia por Barrakees, porque nos vamos una amiga y yo solas, mano a mano. Así que nada, es la primera vez que vamos, estamos un poco nerviosas, pero con muchas ganas. Supongo que grabaré vlog allí, así que nada, ya lo veréis por aquí por el canal qué tal nuestra experiencia. Y por cierto, si queréis seguir mi aventura por allí, ver fotitos que iré subiendo y stories, pues os dejo mi Instagram para que me sigáis y así podéis verlo todos, no os lo perdáis. Así que nada, dadle a like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chau!